¿Qué es la mejor decisión que he tomado? Que es la bondad, que es la responsabilidad en persona y yo creo que esto se queda corto a lo que ella se merece. El tema de poder proponerle matrimonio a Cate ha sido una aventura en todos estos años que llevamos de noviazgo que la he aprendido a querer a conocer y que hoy gracias a Dios puedo decir que será mi futura esposa. Pero entonces pedimos algo de tomar mientras miramos. ¿Qué me pides? Algo de caliente. Yo tengo como frío. ¿Será que podemos ir caliente? O si algo podemos ir comiendo como algo dulce. No, 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 no. Todo fue muy, o sea, no había podido ser mejor porque realmente uno tiene muchos planes pero el único que dirige los planes es Dios y yo creo que gracias a él pudimos sacarlo, pudimos sacarla del estadio y darle una bonita sorpresa a mi amor. Gracias. Listo, vale, gracias, muy amable. Amor, debes a esto tomarles un boomerang. Es una crema de especialidad de zapallo, un gol salteado y un gol de delgán. Listo, vale, mil gracias. Listo, vale, gracias. Gracias. Listo, si lo vayamos pidiendo, que él ya me dice que pide para ellos, que por sí viene. Por sí viene. Manifestarles ese amor a través de un acto tan simbólico como es el proponerle matrimonio a través de un anillo, un anillo que simbólicamente se refleja y lo que dice es el amarnos para siempre. Y eso es lo que pienso hacer con ella, amarla para siempre, apoyarla para siempre, estar los dos juntos para siempre, hasta que el Señor así lo quiera. Así que muy agradecido con Dios por esta oportunidad. A la tortita de banano. ¿Tortita de banano? Sí, sí. Gracias. La torta de banano, que lo pide y no sabe morir. Ya le pedí el postre, pero entonces pedimos de una vez también el plato fuerte. El plato lo pedimos, lo ponemos allá, pero que llegue en el postre. Listo. Sí. No puede hacer un poder muy grande y que es una molestada. Sin esto podrá que te cayó algo a la venta y no te demora. Ya, señorita. Gracias. 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 Dijo que sí. Me siento demasiado feliz. Fue una sorpresa hermosa. Dani, la verdad que siempre saca lo mejor de él y siempre me sorprende con todo lo que viene con él. Felicidad es saber que me voy a llevar a un hombre amoroso, un hombre feliz, un hombre que refleja el amor de Dios. No saben la felicidad que tengo en estos momentos. No saben la felicidad que tengo en estos momentos. No saben la felicidad. No saben la felicidad. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Dani! ¡Qué linda! A todos los que nos pudieron mandar esos videitos allí de agradecimiento, de felicitaciones, sus palabras, sus mensajes nos llegan al corazón, a nuestras almas, a lo más profundo y las guardamos allí. Ahora lo que se viene es una aventura, una aventura llena de viajes, una aventura llena de amor, de felicidad, de amor de Dios, una familia, ya somos una familia, entonces de verdad que es un regalo de Dios. Bueno, contento, feliz, ya oficialmente soy un hombre comprometido y bueno, que Dios nos bendiga y que podamos seguir adelante de su dirección. Es un beato. No, es una aventura llena de viajes. Gracias por ver el video.